A partir del 12 de mayo y hasta el 30 de septiembre de 2018, la estancia FEMSA Casa Luis Barragán, con el apoyo de la Fundación Franz Erhard Walter, presenta la exposición Determinaciones de Proporción, del artista alemán Franz Erhard Walter. A lo largo de su carrera, el artista ha trabajado temas relacionados con el cuerpo, la escultura y la arquitectura, convirtiéndose así en uno de los protagonistas de las experimentaciones plásticas que se generaron durante los años 60 en Europa. En la muestra, se podrán apreciar varias obras creadas desde la década de 1960, así como piezas de su icónica serie First Work Set, dibujos tempranos de su trayectoria y la presentación de un nuevo dibujo creado especialmente para la exposición. Con información de Juan Carlos Castellanos e Isaac Castruita e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex.